Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. ¿Cómo andan? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al cierre de la semana de Silvero, que tiene buenas y malas noticias. ¿Qué quieren primero? ¿Las malas o las buenas? Las malas es que lamentablemente Borja volvió. Las buenas es que por lo menos podemos duplicar el esfuerzo para tratar de contener todo ese impulso de mala onda que traen desde España. Hoy con Marco Cabelos y Lourdes García, que son parte principal de la obra Mirados un Peligro, que la está rompiendo en el teatro latino y que ahora probablemente si están viendo en vivo el programa no es en vivo porque están ellas. No importa. No importa. Nada importa. Nada importa. Esta es una conversación que pasa en un universo paralelo. Ponele. Hola, Marco. Hola, Lourdes. Hola. Hola, Mike. ¿Cómo están? Hola, Borja. Yo te saludo. Hola, Borja. ¿Qué tal? Qué suerte que ya volviste, Borja. Es que bueno, viste, estás una actriz de teatro. Sí. Es mentira lo que te dice. Sí. Lo sé, la conozco. Se conoce. Es perfectamente cuando miente. Bueno, tengo varias preguntas para arrancar, pero la primera, ¿qué es lo peor de Borja? ¿Lo peor de Borja? ¿Por qué le tenemos que atacar a Borja? Es parte de lo que dice. Lo peor de Borja es un colonizador. Es un colonizador, correcto. Está bien. Lourdes. Lourdes es de asistencia española. O sea, cuidado. Sí, dijo Lourdes, no Borja. Nada, 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 nada malo tiene Borja. O sea, es tan malo en conjunto que ya... Ya no puedo definir una sola cosa. Qué gusto da volver al programa. Borja, gracias por invitarnos. Gracias por venir. Hace como dos meses que no vengo a las entrevistas y he vuelto porque venís vosotras. ¿En serio? Sí, por sí. Muy bonito todo lo que estáis diciendo. Gracias, Lourdes. Yo solo dije que era... Marco, estás muerta para mí. Yo no hablo más con Marco durante todo el programa. No, bueno, la obra se llama Miradas, es un peligro. Tuve la oportunidad la semana pasada de ir a verla. Me reí muchísimo, pero lo que quiero saber es si ya le pasó a alguna que venga alguna mamá o profesora o quien sea y le diga ese personaje, ¿en quién por ahí te basaste para describir eso, Marco? No, mira, yo creo que las mamás saben perfectamente quiénes son. Y me dicen, yo soy la fulana, ¿verdad? Yo soy fulana, ¿verdad? Yo le cogeaba a mi señora y le decía, esa es fulana, esa es alguna. Yo creo que las mamás saben quiénes son. Sí, saben. Además, hay mezcla también, hay mucha mezcla, ¿verdad? Entre una y otra. Yo soy una mezcla de dos o tres por ahí. Depende de la época del mes. Soy alguna o soy otra. Bueno, expliquemos primero que Miradas es un peligro es una obra de teatro en la cual hay una reunión de madres con una profesora y donde se, digamos que, se representan distintos tipos de madres que están en el grupo de las madres del cole, ¿no? Exactamente. Ok, es para aclarar un poco porque la niña directamente a la niña. La señora. ¿De qué está hablando? Pero todo es ficción, o sea. No, no. Nada es ficción. Nada es ficción. Todo es verdad. Absolutamente. Todo es verdad. Esta señora que escribió con Diana Frutos, ellos agarraban su grupo de WhatsApp, señora, y uno a uno empezaban a escribir nomás lo que pasaba. Claro, nosotros no hicimos ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. Copy, paste. Copy, paste. Simple. Beatriz, vos que sos la mamá de Carlitos. Entonces, si por ahí hay una Beatriz en ese grupo, la realidad supera la ficción. Claro, obviamente que siempre se agregan más cositas y se exageran más las acciones, las situaciones. Entonces, bueno, ahí es cuando surge la comedia, ¿verdad? Sí, pero ¿querés que te cuente algo? Ya que Mike preguntó. Mis hijos se recibieron, mis últimos hijos se recibieron hace dos años, que nosotros habíamos hecho ya la primera versión en el 2018. O sea, ellos estaban todavía en el colegio. Y se va un grupo de madres, absolutamente un... Eran como 16, más o menos. Y estaba la famosa perdida, ¿verdad? Entonces, todo el mundo salió. ¡Guau, hace ríen! Y tal cosa. Y vos... Yo me identifiqué con tal personaje. Y sale y dice... A mí me encantó la obra de Lore. Pero yo la verdad que no me sentí identificada con la verdad. La perdida. La perdida ni entendió la obra. Claro, pregúntale al resto a ver si no identificaron cosas suyas. Si no te sientes identificada, seguramente ese personaje era tú. Esa es la perdida. Era tú, sí. Es muy probable. La obra realmente es magnífica. O sea, yo no tuve la oportunidad de verla en las anteriores oportunidades. ¿Qué fueron? Hubo algunos ajustes, pulieron algo. ¿Qué tiene de diferente en esta oportunidad? Bueno, en primer lugar tiene un personaje más, que es el personaje de Yesenia. No voy a spoilear, pero es un personaje maravilloso. Ella es la cantinera de la institución educativa. Y es un personaje muy particular, porque obviamente no está dentro del mismo estatus social que toda la otra mamá. Interpretada por cada espinola. Es interpretada por cada espinola. Brillantemente. Es una genia. Ella es comediante, estandapera. Entonces, le da su impronta también al personaje. Y cuya hija es Nadille, que tiene algunas cositas particulares. Es emprendedora. Es emprendedora la nena. Sí, es emprendedora, maravillosa esa criatura. Yo le quiero en mi negocio a esa nena. Y bueno, es un primer lugar, ¿verdad? Pero tenemos como base el mismo libro que en el 2018. Y se agregó este personaje. O sea, fuimos agregando. Borja se ríe porque él piensa que le engañamos nosotros. No es que me fui, me invitaron a un ensayo. Y yo pensaba que era la segunda parte. Que era como otra obra. Que habían hecho ya, mi grado es un peligro, hace unos años. Y que ahora iban a hacer como una continuación, una secuela. Y en realidad, claro, es la misma obra con un personaje nuevo. Pero básicamente es la misma obra. Y yo estaba mirando el ensayo y estaba indignado diciendo... ¿Cómo se atreven? Es la misma obra, prácticamente. Entonces, cuando terminé el ensayo le dije, pero chicas, se repiten un montón de cosas. Y me dijeron, tú eres imbécil, ¿qué te pasa? Y dije, sí, perfecto, lo soy. Es la misma obra. Pero yo justo ayer, en otra entrevista, diciendo... Hablando, se me ocurrió algo que creo que Maco va a estar muy de acuerdo. Nosotros hicimos una versión en el 2018 con la intención de seguir haciendo nuevas versiones. Pero ¿qué pasó? Se vino la pandemia. Claro. Entonces, en el 2020, inteligentemente, estas niñas decidieron... Niñas, digo, porque todas pueden ser mis hijas casi. Entonces decidieron hacer la versión así, como se hacía por Zoom la clase. Ah, cierto. Versión web. Hicimos por Zoom las... Inclusive Borja participó. Es un cura cuando hablábamos de... El personaje de un sacerdote. Sí, cuando hablábamos de la primera comunión. Tengo cara de sacerdote. Yo creo que ese hecho nos unió muchísimo. ¿En serio? Muchísimo. Porque realmente somos un grupo, a pesar de las diferencias de edad, y somos un grupo que nos divertimos juntas, que gozamos la obra, y creo que eso el público percibe. Perdóname, pero yo creo... Lo comió mucho. Yo creo que vosotras, como grupo, sois como el grupo de madres. Es decir, dentro del grupo de las actrices, también hay ciertos roles. O sea... Que hay alguna que es más colgada, otra que es más enojona. O sea, que vos... Otra que... Lo que estás diciendo es que alguien podría ser como Charlie Kaufman en Cinecton Green York y escribir una obra... Exactamente. Sobre las actrices que actúan de... Y luego otros de las actrices, que actúan y así... Exacto. Las muñecas rusas. La actuación de la actuación. Exactamente. Sí, es probable, es probable, es posible, todo es posible. Como dice el personaje de Karina, es un personaje maravilloso. El personaje de Karina es un personaje de todo paz y amor, yoga, muy metafísica. Ella no tiene tiempo, su hija no tiene tiempo. Y hay esa clase de madres que llegan a la hora que se la antoja al colegio. ¿Verdad? Sí. Sus tiempos no son... ¿Qué les pasa? Todos los tiempos te digo. Sí, claro, basta. De la pacha mamá. ¿Qué es lo que es eso de poner hora para entrar a las clases? ¿Podemos hablar un poquito de cada uno de los personajes? Porque tenemos ese personaje que es un poco la hippie, todo a su hora y demás. Tenemos a la abuela del niño que no está mamá, es la abu moderna que se va a romper todo. Conta un poco, Lourdes, sobre tu personaje. Tenemos tu personaje, Mako, que es una mamá medio despistada y un poco locuela. Medio despistada. Tenemos a la mamá medio ejecutiva, intensa, deportista. Intensa que solamente le importa. No importa cada guaraní que ella pone en la institución y por qué y quiere ver los resultados. Exactamente. También el que se queja por los 30 mil que hay que poner para el Día del Maestro, el que se queja porque el agua del bebedrío no sale congelada por la cuota que ellos pagan. Y el aire acondicionado en un día. El aire acondicionado en un día. Y siempre cada frase es, porque con la cuota que estamos pagando. Exacto. Eso seguro. Y bueno, la deportista, la deportista, que eso en ningún colegio falta la mamá que se va en calza al llevarla a su... Y luego la mamá de la nena becada, que es, decíamos, el personaje de Claudia, la cantinera, que es la mamá de la nena becada. Ya sea, la nueva compañerita de mi nieto, por favor, y la otra con la cuota que está pagando. Con olor a fritura. Sí. Viene con olor a fritura. O sea, que con humor también tocamos un montón de cosas. Eligieron el personaje. Creo que totalmente, o sea, hay realmente un... Hasta hay una pequeña crítica social metida dentro de unas conversaciones, porque realmente pasa eso en una sociedad pequeña como esta, que busca constantemente como que distanciarse de la realidad. Y yo te voy a decir otra cosa, Mike. Hay algo que yo, en todas las entrevistas repito, pero me parece interesante. Pasa que últimamente, te digo, porque yo tengo ya una hija muy grande, y el colegio era más o menos otro en aquella época, y después con mis hijos, mis últimos hijos me tocó también otra época. Los padres quieren que el colegio haga el trabajo que ellos hacen. Sí, totalmente. Vienen y te dicen, yo me acuerdo que escuchaba en mi grupo, y decían, ay, Dios mío, no, hay más colegios buenos, no, hay más colegios buenos en este país, no, hay más... Perdón, ¿no hay colegios buenos o no hay padres buenos? Perdón, pero es la verdad. O sea, yo no entiendo, es una época en la que tanto el papá como la mamá tienen que salir a trabajar, los chicos están ahí, pero medio... Pero no se olviden, hay trabajos que son de los padres, de los padres. El por favor, el gracias, el tener el respeto a los mayores, el tener el respeto entre los compañeros, el no hacerle bullying. Eso se enseña en la casa. Sí, hay cosas que se enseña en la casa. No, 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 no en el colegio. Entonces, se toca un poco mucho ese tema de que no esperemos que el colegio haga un trabajo que en realidad somos los padres, es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo me quedaba ahorita también pensando en el personaje de Diana, porque cuando salíamos, claro, la profe, mi señora me decía, a mí que deberían hacer funciones, y si vos venís con tu carnet, que sos docente del MEC, que te corren la mitad, porque las profesoras van a explotar con esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque deben ser las que padecen todas estas cuestiones, ¿verdad? De hecho, que se fueron seis profes, seis profes de mis nenas, me agradecieron. Gracias por poner en escena esto. Ponerle vos. Gracias por decir lo que yo puedo decir todos los días de mi vida. Así es, me agradecieron. Están felices ellas con esta obra. Y es como dijiste al comienzo también, Mike, es una responsabilidad como dramaturgo que uno tiene, ¿verdad? De instalar el problema, de presentar el problema, y la mejor manera que llegue, a mi criterio, es con el humor, ¿verdad? Porque estamos podridos los dramas, ya basta. Pero con el humor llega el mensaje y la gente, hijo. Yo la única crítica que os haría es que me parece un elenco poco inclusivo. Necesita que haya padres. No, no hay negros. Pero no hay padres. Hoy en día los padres se incorporan más. Pero hablamos de los negros. Se incorporan más. Hablamos de los negros. Se habla del negro. Mike es la persona que seguramente más rápido lee las menciones de la televisión paraguaya. No, Michelin. Lo tengo que decir. Ah, Michelin, no. Michelin es un capo. Pero bueno, es su trabajo. Pero volviendo a lo que decíamos, cada vez se incorporan más padres también a las reuniones de mamis, lo que eran reuniones de mamis, cada vez hay más padres. ¿Cómo vive, tú que eres padre, no sé si de vez en cuando te toca ir. ¿Cómo vive un padre acostumbrado a otro tipo de entorno, el entorno de reunión donde casi todos son madres del colegio? Muy extraño, ¿verdad? Es divertido, ¿no? Tiene que ser divertido. No, realmente es divertido porque hay momentos donde te pasa eso que decía Lure, es como, eso no tenés que hablar en tu casa con tu hijo, ¿verdad? Eso no tenías que resolver ahí. Pero por otro lado, honestamente, hay momentos también donde, como padre vos escuchás y podés llegar a empatizar y decir, ah, no, yo no había, en mi puta vida pensé desde ese lugar. Porque creo que también las visiones son diferentes, ¿verdad? En el caso de madre y padre. Más si son, por ejemplo, padres separados, que hay en el caso. Que hay muchos. Y ahí se siente muchísimo. Yo creo que la siguiente versión, ¿verdad, Marco? Ya van a entrar varones a nuestras... Sí, papi churros. Papi churros. Yo ya he representado a esa persona en la tele en España. Lo primero que puedo decir para aportar a esa futura obra es, la reunión de padres es la sexta vez que se encuentran y todavía no saben sus nombres, entre ellos. ¿Es bueno? Sí. Tranquilo, ¿es bueno? Papá de fulano. Eh, eh, ¿verdad? Me juntaba con Juan C porque no sé quién nos dijo, eh, tienen que hacer la versión de padres. Y me decía, Juan C, me decía, la verdad es que la obra duraría 15 minutos. Sí, claro. Y es un asado. Pero sí. Y es un asado. Y es un asado. Es claro que es un asado. Es una obra cortísima. No, pero sería muy interesante que en toda esa reunión, al contrario de madres, aparezca un solo padre, por ejemplo. Claro. Que ha pasado. Que pasa en las reuniones. Entra el único padre y el pobre dice, Dios mío, ¿dónde vine a caer? No, yo en serio, en televisión en España estuve haciendo una serie de televisión en la que eran todos mujeres que iban a buscar a los niños a la puerta del colegio y se sentaban en un banco y chismeaban y había también. Pues una que era la chismosa, la otra que era la ejecutiva, otra que era la chuchi, otra que era no sé cuándo, tal. Y yo era un padre que aparecía por ahí. Ay, mire. ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de padre? Tomás el Sosito era mi nombre. El nombre de mi personaje era Tomás el Sosito. Ah, era Sosito, mi vida. Sosito, mi vida. O sea, tu personaje era mi personaje. No, había una que era más parecida. La loquita así y tal. La loquita. Bueno, eso que dijeron hace un rato sobre meter mensajes con el humor antes, porque ya estamos muy cargados de dramas, es un poco también lo que se ve cuando uno abre una plataforma y mira los 10 más vistos en Paraguay y vos decís, el 70% son comedias. Al paraguayo le encanta la comedia. Le encanta la comedia, tenés razón. Le encanta y es que da gusto, porque bastante drama tienes en tu día a día como para irte al teatro y también tener más drama. A no ser que sea para hacer catarsis, pero con una comedia como esta también puedes reírte, puedes hacer catarsis. Es maravilloso. Sí, exacto. De hecho que justamente hoy estaba en una clase y me dijo la profe, te voy a llevar a una amiga porque necesita tanto hacer catarsis. Y es así, la risa es un remedio. Aparte de que, bueno, generas abdominales también, ¿verdad? Es importantísimo. La actividad física riéndote es impresionante. Y de paso un poco también te hace pensar. Yo creo que sí. Yo inclusive haciendo la obra, digo, qué errores pude haber cometido yo como madre. O, mirá, voy por casa como andábamos, ¿viste? Entonces es como que en medio de toda esa risa que vos podés, que te reís, ustedes fueron desde el minuto uno hasta el final, porque no hay respiro en esa obra de lo que te reís. Inclusive nosotras nos reímos que se habrán dado cuenta. Que se habrán dado cuenta porque sí, ¿no? Se cagaban de risa entre ellas. Pero es que es para eso, es para divertirnos todos. Bueno, entonces... Yo creo que todos nos divertimos. Todos. Los que fuimos a ver ese día, aparte, decían ustedes al final, es otra la sensación con la sala llena así, porque contagia, pues. O sea... Absolutamente. Incluso a mí me pasaba que nos reíamos porque en el sillón de atrás había una persona a la que le llegaba tarde el chiste. Entonces también pasó esto. Se reía fuera de tiempo. Ah, no, eso es lo más... Entonces nosotros ya estábamos en la siguiente y se dice, viste que le dijo tal cosa y era así como... Me causaba la sensación de eso y así era... No paraba. Para mí fue raro porque yo creo que era de los pocos que no tengo hijos de los que fueron a ver la obra. Pero es el profe. Claro, lo veía desde el lugar de la persona que normalmente soy, que soy el que juzga a los padres, pensando que no saben educar a los hijos, sin tener ni idea de cómo se educa un hijo porque nunca lo he hecho. Entonces de fuera, siempre los que no somos padres tendemos mucho a juzgar a los padres, porque ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a permitir que tu hijo haga eso? Exacto. Pero espera que te toque, es el tema que a veces... A estas alturas yo creo que ya no, pero después de lo de Sani, no se sabe. No se sabe. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Hay una cosa ahí, hay un momento en la gente cuando decide o planea tener hijos, y es que hay todavía gente que lo planea, que viste que entra así en fase, no, 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 pero yo azúcar y dulce no lo voy a dar. Ah, no, olvídate. Y después ve que cumple tres y la criatura tiene bombón por su ojo. Porque realmente no hay un menú, no hay una guía que te sirva. A mí me gusta ir a casa de mis amigos o con mis hermanos y mis sobrinos y demás, y jugar con ellos y alterarles. Y cuando ya está en lugar, digo, hasta luego. Y me voy y ya le dejo con los papás. ¿No les puse en una posición también de revalorizar el trabajo docente? No, absolutamente. Es que eso es lo que yo digo, yo te juro que les compadezco. Yo les compadezco, les agradezco también la tarea de las pobres profes. Y como la gente dice, me voy a ir a ver con mis amigas, porque viste que no es una obra para hombres. Claro que es una obra para hombres. Es una obra para hombres. Es una obra para hombres. Es una obra para, si no sos papá, si no sos mamá, si no sos docente, fuiste alumno. O sea, en algún punto te va a tocar la temática de esta obra. Y te vas a acordar de algún papá, de algún compañero, porque es famoso. Dios mío, es igualito que la mamá de fulana. ¿De qué años son los niños a los que se hacen? De cuarto grado. Ocho años. De ocho años. Ocho años. Ocho o nueve. Bueno, yo ahora soy profesor de adolescente. Claro. ¿Y qué es peor? Todavía. No lo sé. Nunca he dado clase a chicos de ocho grado, pero los adolescentes son lo peor. Y si me estáis viendo, sois lo peor y lo sabéis. Pero el tema, yo insisto mucho a las profesoras y a las maestras que vayan a ver la obra, porque realmente el papel que hace Diana Fruto es la reivindicación de todas las maestras. Sí, pobrecita. Ella, Diana, hace y dice todo lo que todas las maestras del mundo quieran decir. Le pone voz, encarna a una maestra. No hay trabajo más vocacional que una maestra de primaria. ¿Qué cosa? No hay trabajo más vocacional que una maestra de primaria. Sí, claro. Que muchas veces se tienen que callar y tragar un montón de cosas. Porque realmente yo a veces pienso, ustedes saben lo que es lidiar con la locura o lo que, llamémosle como quiera, o personalidades de 40 personas. Sí, claro. Y que cada una de esas 40 personas venga y te plantee algo. ¿De las cuales 10 están medicadas otra vez? ¿Te refieres a los niños o te refieres a los padres? A los padres, a los padres. Yo, por filosofía de vida, era famosa en el colegio de mis hijos porque llegaba el primer día de la primera reunión y le decía a la profesora, profesora, yo soy la mamá de los mellizos Duarte García, espero que esta sea la primera y última vez que nos veamos. Porque la próxima vez que usted me va a ver va a ser porque me llamó, o me llamó porque hicieron algo mal mis hijos y espero que no pase. ¿Sabes lo que hacía mi padre? Yo jamás aparecía por el colegio. Mi padre hacía psicología inversa. La profesora le llamaba para quejarse porque yo no prestaba atención o lo que sea en clase. Entonces mi padre llegaba y conmigo al lado le decía a la profesora, mi hijo es lo peor, es que mi hijo es un no sé cuándo y me empezaba a cañar. Y al final en vez de la profesora, en vez de hablar con mi padre para decirle que yo no estaba haciendo las cosas bien, al final la profesora me defendía. Te defendía. Vamos, no, no, es un buen chico, es un buen chico y no sé cuándo y tal y salíamos en plan mirándonos como. Yo recuerdo una ida de mi mamá al colegio reclamada porque había, acá le decimos piñar, por favor, no sabes, que es rajar del colegio. No llegar o escaparte a la mitad. Bueno, en fin, entonces hubo un llamado. Y al día siguiente aparece mi mamá al colegio y le explica la situación, la directora, mi mamá pregunta, dice, directora, usted fue al colegio, nunca hizo esto. No, pero otra cosa, buenísimas tardes, que esté muy bien, nos vimos y se fue y nunca más volvió a aparecer a ninguna reunión. Así tipo, son adolescentes, es lo que van a hacer, no, no, ¿qué pretendes? Bueno, y con ese tipo de padres yo le quiero meter una trompada a ese papá que viene y me dice eso. Imagínate, yo directora del colegio y viene y me dice así, usted nunca dice eso. Sí, obvio que dice, pero mi rol ahora es decir que no lo hagan, o sea. Y sí, suerte, profe, nos vemos. Es la vida, pero no podés estar cargándole a las profesoras todo el tiempo, no, no se puede, no se debe. Yo abogo porque los padres carguen a las profesoras, para eso les pagan. Madres que me están viendo, déjenle en paz a las pobres maestras. A los padres no les pagan, a los profesores sí. No, pero no les pagan, les pagan para educar a los chicos, no para aguantar a los padres. Correcto, correcto, están preparadas para educar niños. Yo les defiendo a muerte a mi mamá y a la maestra, pero les defiendo a muerte a los profesores, porque hay padres y madres muy desubicados. Sí, hay, hay. Que se van, todos los días se van al colegio, todo por A, B, C, J, H, motivo. Déjenle hacer su trabajo en paz, Dios mío. ¿Cuántas funciones os quedan? Dos fines de semana más. ¿Hoy qué día lo queda? ¿Hoy es viernes o es sábado? Hoy es sábado. Sábado. Hoy es 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 sábado, ok. Y nos queda la del domingo, a las 20 horas, y estamos una semana más con seguridad, viernes, sábado y domingo. O sea, creo que es 11, 12 o 10, 11, 12. ¿En el teatro latino? En el teatro latino. Ok, ¿dónde pueden comprar las entradas? Pueden comprar a través de la plataforma Tuti y también ingresar a la cuenta de Migrados, un peligro, en el Instagram, que vamos a estar sacando nuevas metodologías de adquisición de entradas. Sí. Sí, porque a veces la gente tiene un poco de problemas con Tuti, hay gente que no está acostumbrada a hacer compras online, entonces les facilitamos a la gente. Transparencia, sí, sí, sí. Transparencia o en el teatro mismo, ¿verdad? O en el teatro en puertas, sí. Claro, en ventanillas se pueden comprar también. Corren riesgo de que no encuentren entradas. Eso no más puede pasar. Llegar y... Y las entradas anticipadas tienen también precios especiales. Ah, bien, está muy bien. Así que les esperamos. Viernes y sábados 21 horas, domingos 20 horas teatro latino. Perfecto. Hay promo ahora. Mañana domingo a la... Parece que es una mención también. Promo. Tenemos una promoción especial. Toma, 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 hace como si fuera que lees y decís la promo. ¿Cómo es la promo? Migrado es un peligro. Tenemos promoción de 2 por 150 mil guaraníes comprando tus entradas a través de Tuti. Te esperamos ahí. 20 horas, domingo. Teatro latino. Muchas gracias. Me decís, le corta esto y que mañana se reparta este video. Va a funcionar, va a funcionar. Todo tiene que funcionar. Yo, honestamente, hace... Me reí mucho con la obra. Les quiero... O sea, tuve la oportunidad de decirle... Pues le dije a mi señora cuando estábamos saliendo. Me dice, tenemos que... Yo soy medio coguay. Le dije, bueno, vamos a felicitarle a Diana, a Mako... Y a mí no me felicitaste. A Claudia y a Belén, porque les conocemos a las cuatro. Claro, son las que conocen. Y me dice mi señora, me dice, vamos a felicitarle a Lore. Y le digo, yo no le conozco, Lore. Entonces, yo por coguay retrocedí a Lore. Yo tampoco te conozco ahora. Pero ahora te nos conocemos, Lore. Te desconozco. Ahora ya nos conocemos. Yo lo pasé muy bien. Soy súper coguay. Pero por favor, ¿y cómo yo te admiro tanto, Mike? Y vos ten... ¿Te dejé? ¿Yo qué te dije cuando te saludé, cuando llegué? Me dijo, me dijo, yo te admiro mucho, señor Silvero, y yo me fui. Señor Silvero. Por coguay me fui. Me fui. Pero en serio, por coguay. No tenía nada que hacer allá. No era mi turno de maquillaje. Yo hice nomás como que me fui y me fui. Y Borja sabe. Y le admiro mucho realmente. Porque es genial lo que hace. Le admiro a los dos, en realidad. Pero a él, pues, le veo más a menudo. No tiene ningún motivo para admirar a Mike. ¿Puedes dejarme disfrutar? Es un hombre muy talentoso. Y el talento hay que... Mike, no. Hay que reconocerles el Santi Peña de este programa. ¿Por qué? Porque aporto algunas boludeces, algunos cambios. Por eso, nada más. No tenés preguntas de mierda. ¿Volviste así después de un mes? Todas mis preguntas son de mierda. Todas mis preguntas son de mierda a partir de ya. Lo único que quiero decir es que yo ya había visto esta obra y me volví a reír muchísimo. Es la misma, pero no es la misma. Con cosas nuevas, con cosas distintas, muy simpáticas. Que se van a verla. Bueno, una pregunta de mierda. Sí. ¿Puedo contestar más? Quiero agregar algo. Adelante. Esta obra tiene otra dirección también. En el 2018 la dirección estaba a cargo de Marcela Gilabert. Y este año está la dirección a cargo de Henry Fornerón. que estuvo como asistente de dirección en la primera versión. Entonces tiene otra visión. ¿Una visión masculina? Sí. Sí. Bueno. Sí. Es la visión masculina. Vamos a tu pregunta de mierda, Orhan. Yo creo que esa fue la reacción de mierda. No hizo falta la pregunta. La reacción de mierda tú. ¿Qué le pasó a este señor? Dime, dime. Mi pregunta de mierda podría ser... ¿Hasta qué puntos parecéis a vuestro personaje? Marco, tu personaje es un personaje bastante extremo. ¿Hasta qué punto te pareces a tu personaje que es un poco lelo y un poco despistado? La respuesta es... Más o menos. No, mentira. Tengo cosas de mi personaje. Yo admito esto. Tengo cosas de mi personaje. En mi familia me dicen que yo soy, por ejemplo, muy noble. Muy noble. Es lo que dicen de la gente que no tiene mucho pienso también. No quiere decir que estén diciendo eso. Ponele. Ponele que digan eso, ¿verdad? Pero yo no considero que sea así. Al contrario, yo tengo un corazón muy grande. También dicen eso de mi... Soy demasiado buena. Dicen que es muy noble mi Toyota Plasta. También ya está hecho mierda. Es un auto muy noble. Muy noble. Muy noble. Mike, ahora entiendo por qué disfrutaste cuando se fue. Ahí ves. ¿Y Lourdes? ¿Yo qué? Yo mucho. Mucho, pero exceptuando la parte... Sexual. La parte sexual. Eso sí tiene. Eso es lo que más tengo. No, mentira. El tema de hincharle a las profesoras. Jamás. En serio. Jamás lo haría. Yo me iba al primer día, me presentaba. Yo soy la mamá de los mellizos. Llámeme si ellos hacen. Gracias a Dios, mis hijos. Les mando un beso porque son un tesoro. Nunca en la vida. En 14 años me llamaron del colegio. Estoy orgullosa de decir eso. Ahí está. Así es que yo no les vi a las profesoras. Ahí está la mamá que dice, pero si mi hijo es un tesoro. Claro, mi hijo es un tesoro. Pero si mi hijo se porta una maravilla. Y la profesora de los chicos está ahora mismo y dice, nunca apareció, rompía todo. No, no, no. Le di no sé cuántas notas a los niños para que les llevara a su mamá y nunca apareció. Me hubiesen llamado. Si se portaban mal, me hubiesen llamado. Es cierto. Y en 14 años no me llamaron. 14 años siempre supieron echarle la culpa a otro. Pero la señora que está en la tele es la que anotó mal su número. Nunca atendía cuando le llamábamos. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Así es que nada, en eso no, en eso no, no, no soy absolutamente. Nunca fui hincha de rompe bolita. Pero sí, algunas cosas de mi personaje, esa locura que tiene mi... Yo, Liz, tengo un poco yo. Un poco mucho. A ver, para nosotros este espacio sirve en realidad a veces como excusa, ¿verdad? Por supuesto que es invitarle a la gente a que vaya al teatro. Y es una excusa, una oportunidad para charlar un rato, aunque el espacio no sea el tiempo que nosotros esperamos, que se yo, pero en realidad es una excusa. No, no hay bocadito, no hay café. Para felicitarles por lo que hacen, para felicitarles por lo que hacen todo el tiempo. Pero más ahora con esto, sencillamente para eso, para agradecerles que nos hagan reír, porque no es fácil hacernos reír en la situación en la que vivimos. Y no es... Creo que a lo que se hace bien hay que decirle, che, se hizo bien esto. Y la obra que están haciendo realmente está bien hecha, realmente da gusto ir a ver. Y da gusto decir con ganas, che, vayan a ver esta obra. Así que todos los que puedan, vayan a ver. Mi grado es un peligro porque está esta gente maravillosa. Nos honran tus palabras. Gracias, gracias. ¿Puedes decir algo? Porque él no habla, tú sabes, vos no me matas en mente. Gracias. Porque él no dice nada. Pero ¿quieres que diga yo? No puedo hablar. Sí, decí pues, que tú eres empático. Vayan a ver mi grado es un peligro, es una obra divertidísima, es una obra que no solamente divierte, sino que también... Mira la cara. No solamente divierte, sino que también... ¡Qué influente! Les hace pensar... ¡Qué puta! ¿Qué voy a decir? Si ya lo he dicho antes, le he dicho a tu rato. Le he dicho a tu rato. A mí es una obra que me divirtió muchísimo, que he visto dos veces y que me sigue divirtiendo y que si me voy a verla el próximo fin de semana, me voy a seguir cagando de risa. Vayan a verla. Es divertidísima. Vayan a verla, coño. Coño. Joder. Ya está bien, coño. Vente a verla. Vente a verla. Bueno, gracias, Marco. Gracias, Lourdes, por haber venido. Gracias por lo que hacen. Nos reencontramos el lunes, ¿verdad? El lunes es el programa. ¿Lunes? El lunes, sí. El lunes. Chao. Killing in the name of Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces Are the same that burn crosses Some of those that work forces